¿Qué va, licenciado? ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo anda? ¿Bien? Interesante, ¿cómo están? ¿Un cafecito? Sí, por favor. ¿Le vamos a hacer un cafecito? Muy bien, muy bien. Siempre bueno, ¿no? Una sesión con un café. Por supuesto. Me parece que es como que... Acompañando. Y si es Cali, qué bueno que es. Pero, por supuesto. Mire, hoy les voy a dejar algunos conceptos fundamentales, reales, que me ha transferido nuestra columnista amiga. Estamos hablando de Agustina Rodríguez, que muchas veces nos comenta de recursos humanos, la licenciada y demás. Me estuvo pasando información real, certera, sobre los talks. Ah, muy bien. Y me ha pasado un concepto que me parece muy indicado. Muchas gracias, Delgado. No, por favor. Se les llama a veces rumiante de ideas. Ah, rumiante. Qué términos. Tienen una idea que les da vuelta, les da vuelta, les da vuelta, les da vuelta. Y no hay una conexión real muchas veces entre lo que se siente, lo que se quiere. Entonces, el típico que no concreta, ¿verdad? Exactamente. Que les da vuelta. Ojo, lo padecen, ¿eh? Muchas veces lo padecen ellos y quienes tienen a su alrededor. Claro. Porque son personas... ¿No le vas a cambiar un plan a último momento a alguien? Por ejemplo, en el caso de Fabián, que hace 10 años lleva a la familia en el mismo lugar, en el mismo país, en el mismo todo. Eso es bueno. Bueno, si les llega a decirle a la hija más grande, estoy harto del lugar donde vamos, harto de donde vamos, quiero cambiar de lugar. Le da un infarto. No, no es bueno. No, no es bueno. Todos tenemos que coinciliar muchas veces lo que queremos, con lo que podemos, con lo que decimos. Es el que le da vuelta, le da vuelta y se fastidia a él. Está bien. Además del mismo lugar. ¿Tiene algún otro que recuerde? ¿Algún otro lugar o algún otro toque? No, algún otro toque. Lugar, sí. Este año me parece que va a ser un poco complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de... Zafate por la pandemia. Sí, ponele. Usted saca un tema, porque si usted ya está planificando para de aquí a dos años, son amantes de la certidumbre, no toleran la incertidumbre. A mí y usted. O sea, que como que uno quiere estar seguro, ¿no? Para el futuro. Esto, 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 esto. Tengo un toco en los números, licenciado. Ajá. Por ejemplo, subo a mi vehículo y pongo la radio y siempre tiene que estar en volumen par. A mí me dice usted, eso está bueno, ¿eh? Hay unos cuantos, ¿eh? Acá que le ha pasado lo mismo. No me explique por qué. Mejor dicho, yo no sé cómo... Usted sí explique. A nuestra productora le pasa, a Rayo le pasa, a usted le pasa. Puede ser que también, relacionado con eso, uno llega en el auto, está escuchando una radio. Sí. Vio que uno programa, tiene cuatro radios, porque va escuchando, va haciendo zapis. Pero cuando llega a la casa, pone la radio con la que a la mañana se quiere levantar en el auto y tiene que estar esa radio. Y ya la deja. Si aparece otra radio, puede ser que uno se baje y diga la... ¿Cómo me vio a olvidar poner la radio? Sí, 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 sí. Totalmente. Ahí hay una necesidad de certidumbre. Ah. Porque yo al otro día voy a volver a hacer lo mismo y quiero escuchar esa misma radio. Tengo otro toco. A mí me gusta jugar al tenis. Bien. Entonces, me pasa esto, cuando gano un punto y me toca el saque a mí, tengo que sacar con la pelotita que gané el punto. A veces la tiene mi rival la pelotita y no saco y me dice, tirame aquella. Entonces... Eso le estaba por decir, gracias Janeth. Estaba por decirle, muchas veces hay cábalas. Ya si lo asesora Janeth me preocupa. No, no, entonces cuando a uno le funcionó cierto caminito, porque tenemos muchas cábalas, tenemos líderes mundiales de las cábalas. Eso es más cábala que toc, dice usted. Como puede ser Carlos Salvador Bilardo, por ejemplo. Ah, si lo dice licenciado, dale voy. Y también tenemos un montón de talks, como en el caso de los tenistas, de Rafael Nadal. Ah, claro. Que tiene. Primero tiene que hacer esto, después esto, después se acomoda el pantalón. Se huele el cosito, ¿no? Después se pega una seca con la mano. Se pega una seca, sí. Hay mucha gente, muchos hombres que se pegan la seca. Claro, es frecuente, ¿no? Decir, bueno, me rasco y después veo que... ¿Por qué eso, licenciado? No, porque... Nos está acabando a pedo la negra. Es una... Está acabando a pedo la negra, así que tiene razón. Claro, licenciado. Es una asquerosidad, ¿no? No, licenciado. A ver qué dice. Puede ser una asquerosidad, pero es la necesidad de certeza de que lo que yo pienso que tengo olor, tengo realmente. Lo quiero comprobar con otro sentido. Eso se puede comprobar muy fácilmente. Se puede sacar, me calculo yo, porque siempre va a oler un poquito en una zona. Señor, el límite es que te lloren los ojos, ¿verdad? O sea, ahí cuando ya no da más. Eso, ahí ya es directamente, hay que ir directamente a hacerse un baño de catafores y directamente... Pero claro, y ojo, esta es una patología muy común, muy frecuente y afortunadamente, señora, señor, tiene trata, es curable, 100% curable, pero hay que armarse de una paciencia que de la madre mía. Sí, sí, sí. ¿Y usted tiene talk, pilot? Eso de la radio puede ser uno, que por ahí llego ahí y la pongo en la 580, porque el otro día cuando me levanto, quiero tener la 580 o el lugar donde voy a trabajar. ¿Con el teatro, por ejemplo, las actuaciones? No, bueno, sí, pero eso me parece que es más cábala que otra cosa. Yo antes de salir a actuar, así, te donde esté, me tengo que lavar la mano. Perfecto. Y después, sí, ahí sería obsesivo. Antes de que empiece la función, ando por todo el teatro, voy por todos lados, que estén todos listos, te aviso, porque soy muy rompepelota, a vos también. Y me empiezan a odiar al principio de la temporada, después me quieran. A mí también, avísame, a mí también. Sí, yo estoy contento, porque tú estás ahí. No, bueno, eso me decía la licenciada Rodríguez, me dice, la pandemia justificó un montón de talks. Ah, mire usted. Muchas personas que estaban obsesivas con la limpieza, con el lavado de las manos, con pasar una y otra vez. Entonces, esto que nos dijo, bueno, hay que lavarse, hay que poner el alcohol, etcétera, etcétera, lo vino a justificar muchas veces. Pero no nos confundamos el top con la obsesión y con molestar, ¿verdad? Claro, está bien. De romperle los huevos a los demás. Claro. Y esto, podría ser de mi autoría, pero voy a dar el nombre de quien me lo pregunta, que es Celeste Sargiotti, no sé si usted lo conoce, que también tiene sus toques a niña. Tiene el tema de los números pares también. También, tiene. Ah, mire vos. Pero ella me pregunta, cuando no hay timbre, por ejemplo, y uno hace así, ¿hay toc-toc? Por ejemplo. Claro. Está bien, está bien. Eso me hizo acordar al borracho que quería tocar el timbre de la casa y no podía, estaba así. Y viene un nene y dice, disculpame, toque el timbre. Y ahora dice, chupo, cojamos, cojamos.